En Valencia, España, los 22 premios Nobel que participan en el jurado de los premios Rey Jaume I han hecho una declaración conjunta en la que acusan a toda la sociedad de negligencia. Dicen que es una de las causas que han llevado a España a la crisis, se han mostrado preocupados por el desinterés que existe actualmente por la cultura del esfuerzo y han asegurado que para avanzar es necesario apostar por la inversión en investigación y desarrollo. El investigador que preside los premios, Santiago Grisolía, ha leído esta declaración y después han añadido que ha habido una especie de infección en la sociedad, en la que todo el mundo ha intentado conseguir las cosas haciendo el menor esfuerzo posible. Pero yo creo que ha habido un exceso de gente que se ha puesto grandes sueldos, que ha utilizado los bancos, por ejemplo, de mala manera, ¿verdad? Y porque no se entiende cómo ha habido esa falta de control también, en cierta forma, por las entidades que debían haberlo controlado. Y eso es como una infección, parece que se ha contagiado extensivamente.